Muy buenas, te quiero contar 5 claves por las que te recomiendo que te pongas más vertical, que te pongas de pie más a menudo. Y estas son las siguientes. Si no te has suscrito a mi canal, ya lo sabes. Hazlo ahora que vas a tener vídeos interesantes. Vamos con las 5 claves por las que te tienes que poner justo más vertical, más a menudo. Pues la primera es porque incrementas la actividad física, lo que se llama el NEAT. Es decir, te mueves más y al moverte más incrementas ese gasto calórico. Esto te viene bien, por ejemplo, si quieres perder peso, todo lo que sea incrementar el gasto calórico nos ayuda. La segunda es porque reduces la rigidez de los tejidos, tanto los músculos como las articulaciones. Porque al estar sentados o al estar en la misma postura, los vamos teniendo rígidos. Y al moverlos, pues vamos, esa rigidez se vaya ablandando, tanto si lo tenemos demasiado contraído o si lo tenemos demasiado elongado. Los vamos utilizando. La tercera, ¿cuál es? Que lubrica las articulaciones. Porque al movernos, lo que hacemos es lubricar esas articulaciones. Las articulaciones no tienen muchos vasos angíneos, no tienen apenas circulación. Y con este movimiento es como conseguimos lubricarlas. La cuarta, la cuarta es que mejora tu circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque al movernos, al contraer los músculos, hace que las arterias y las venas se contraigan. Entonces mejora esa circulación sanguínea. Y aparte, mejora también la circulación del sistema linfático. Que es ese que te ayuda a eliminar las toxinas. Así que aquí ya tienes un 2x1. Mejora la circulación sanguínea y del sistema linfático que está relacionado con el sistema inmunitario. Y la quinta y última, ¿cuál es? Pues que al levantarte ejercitas los músculos pequeños. Aquellos que te sirven para estabilizarte, para tener equilibrio. Lo puedes ver si, por ejemplo, te pones una pierna. Así que ya sabes, aquí tienes 5 motivos para ponerte de pie más a menudo. Incluso te recomiendo que de vez en cuando, pues tengas un escritorio virtual como el que tengo yo aquí. Y te pongas a trabajar tranquilamente. Entonces vayas cambiando de trabajar sentado o de pie. Pero recuerda estas 5 claves. Hay un aumento de tu gasto calórico. Sirve para lubricar las articulaciones. También para mejorar la circulación. Tanto el sistema sanguíneo como del sistema linfático. Evita la rigidez de los tejidos. Y utilizas los músculos pequeños. Pues... Get Vertical. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!